esta es la casa de franklin y ustedes ya saben que aquí es donde vive chop y ese es chop en el vídeo de hoy encontraremos al verdadero padre de chop recientemente hicimos un vídeo de quién es el papá de chop y sólo fue un montón de basura había un cerdo mono y otras cosas locas pero ya es hora de encontrar respuestas reales para chop y quién es su verdadero padre si empezamos a investigar un poco más hay pistas sobre el origen de chop y algunos ustedes dirán bueno su verdadero padre es franklin pero no no lo es no hablamos de franklin hablamos del verdadero perro rottweiler que es su padre cuando jugamos gta 5 como franklin bajamos las escaleras y vemos a chop sin embargo chop no siempre vivió aquí verán hice un poco de investigación y descubrí que chop es el perro rottweiler de la mar davis ok estoy confundido porque no lo sabía quizás porque completé el juego hace mucho pero claramente dice que chop es el perro rottweiler de la mar davis así que pensé en ir a visitar el barrio el lugar de donde es chop originalmente hay respuestas que encontrar sobre chop en este momento vamos al lugar que creo que es su origen a la casa de la mar decidí investigar un poco más le pregunté a laía quién es el padre de chop en gta 5 y lo que respondió fue que en gta 5 chop es un rottweiler propiedad de la mar davis un amigo cercano de uno de los personajes principales franklin clinton es extremadamente confuso porque realmente pensé que chop era el perro de franklin pero comenzó siendo el perro de la mar y es la única pista que tenemos sobre su verdadero origen chicos así que tan pronto como encuentra la mar tal vez tenga respuestas sobre quién es el verdadero padre de chop y dónde está en los santos tony king comentó que sus padres son perros no inventes alguien más comentó sobre su mamá alguien más comentó que busque a su mamá quieren saber quién es la madre de chop su verdadera madre dejen un like en este vídeo porque ahora estamos buscando a su verdadero padre o qué demonio a dónde está yendo chop tal vez empieza a reconocer algo en el ambiente que está haciendo no es lo que esperaba ver hoy dios ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí pero según mi investigación es la casa de la mar davis podría haber cosas en el juego que sugieren que la mar davis es el dueño original de chop creo que estoy recordando pero no lo recuerdo por completo y porque franklin terminó con él no puedo recordarlo ya que estamos aquí hay una casa de perros con un tazón de comida y la pregunta es esta casa de perros es la primera casa que tuvo chop en el juego o es de alguien más son malas noticias porque si no recuerdo esto entonces no sé mucho sobre gta 5 en general la información que encontré estaba muy oculta la ya también dijo que no hay mención específica de los padres o el linaje de chop en el juego rockstar games no reveló al padre de chop no querían que lo supiéramos no quiero osmear demasiado en la casa de la mar porque podría revelar cosas que quizá no quiero saber sin embargo sabemos que chop originalmente era de la mar y la mar está en la pandilla de los families junto con franklin pero tengo más información que es bastante obvia sin embargo me encontré con una afirmación que dice que los orígenes de chop están principalmente conectados a los families si eso es cierto entonces significa que los padres de chop quizá están dentro de los families así que reduciendo esto el dueño de los padres de chop está entre los families y dónde viven los families en gta 5 encontré un mapa de territorios de pandillas de gta 5 y al parecer los families de grove street tienen varias áreas muy diferentes en este mapa muestra una pequeña sección donde están los families de grove street en este muestra algo similar pero en esta hay un rango mucho más amplio y en este otro estoy muy confundido de por qué las marcas y no sé pero este otro también muestra una pequeña sección basándome en varios conjuntos de datos parece que esta es la zona correcta así hemos reducido nuestra búsqueda parece que los padres de chop están dentro de este rango pero tenemos que averiguar quién los tiene y con ellos me refiero al papá y la mamá de chop todo se remonta a la mar davis cuando fue el primer dueño de chop donde consiguió a chop aunque no podemos hablar con él porque es un npc y no va a darnos respuestas y según rockstar no hay ninguna información real creo que podemos investigar más y averiguar quién es más probable que sea porque hemos reducido la sección del mapa de gta 5 y con más investigación he descubierto que podría ser de jv broadshaw gerald g johnson vernon o kenny petrovic ahora no estoy muy familiarizado con esos nombres pero puedo encontrarlos considerando que soy un gran miembro de los families en gta 5 y puedo ver que hay mucha gente afuera ahora mismo solo hay que ir tachando la lista empecemos con kenny kenny está más asociado con gta 4 podemos tacharlo y gerald creo que tampoco está en gta 5 no se trata del tipo grande de hace tiempo quiero dos número 9 con un número 9 grande un número 6 con extra de salsa o al menos eso pensé hice un poco más de investigación y claramente está en gta 5 además lo ha encontrado en el juego antes antes de seguir con gerald tenemos a jv broadshaw jv es otro asociado de los families estrechamente vinculado con tania wiggins también busqué a darnell gerald vernon y kenny pero no encontré nada pero si encontré a tania que es la esposa o novia de jv broadshaw ella podría saber algo sobre la familia de chop o quizás gerald podríamos acercarnos y preguntarle cosas como franklin sin embargo es un npc y estamos buscando respuestas reales pero estaba pasando algo por alto y no tenía que ver con tania gerald ni con nadie más era el mismo chop chop podría tener las respuestas pero no estoy seguro verán investigué un poco más y pregunté qué edad tiene chop en gta 5 y decía chop es el fiel rottweiler de franklin si ya sabemos que la mar le dio a chop a franklin pero no estamos hablando de eso gta 5 se lanzó el 17 de septiembre de 2013 y si calculamos la edad que tenía chop en ese momento cuando fue lanzado dice que considerando que ya estaba completamente crecido y bastante enérgico probablemente tendría entre 3 y 4 años al comienzo del juego ahora estamos en 2024 el juego salió en 2013 esos son 11 años adicionales además de los 3 o 4 años que ya tenía eso hace que chop tenga 15 años y si chop tiene 15 años sus padres seguirán vivos tania wiggins es conocida por su estrecha relación con franklin y sus profundas conexiones dentro de los families podría haber observado o escuchado algo sobre el gusto de stretch por los perros supuestamente hay una historia en la que tania dice oye franklin recuerdas aquella vez cuando stretch llevó a ese gran rottweiler a la fiesta del barrio ese perro era feroz todo el mundo hablaba de él apuesto de que ahí saca chop su apariencia siempre le han gustado los perros bravos perros bravos esa es una gran pista y eso no es todo gerald también dijo sabes franklin stretch ha estado criando esos perros durante años tenía este perro que era conocido como el mejor perro guardián del vecindario no me sorprendería si chop saca de ahí su fortaleza estrés siempre prefería los perros más feroces creo que todo empieza a encajar primero lo reducimos a la mar luego pensamos cómo obtuvo el perro y entendimos que fue dentro de los families lo reducimos a tania y gerald quienes luego nos dieron pistas que apuntan directo a stretch la única forma de abordar esto es encontrar a stretch podría estar en cualquier parte especialmente en el territorio de los families pero tengo buena idea de dónde puede estar hay sí está muerto buscamos su estado y dice fallecido como dije hace mucho tiempo que jugué la historia completa pero dice que era un ex amigo de franklin clinton y la mar davis tal vez los habrá traicionado la mar y franklin te envían saludos eso fue hace mucho tiempo y stretch tuvo un hijo debo decir este tipo se parece muchísimo a stretch y por lo que parece creo que continuó con el negocio de su papá estos son algunos de los perros que están por ahí y también hay rottweilers pero creo que estos perros son demasiado jóvenes para ser los padres de chop sé con certeza que ninguno de ellos es el padre de chop también escuchar rumores de muchas personas incluido la mar el padre de chop desapareció cuando chop nació algo relacionado con eso tiene respuestas más allá de aquí y siento que stretch podría saber algunas cosas ninguno de estos perros tiene respuestas y si el papá de chop no está por aquí ni en ningún lugar donde stretch vivía tal vez está en una pandilla rival se lo robaron fue la pandilla chunk de los vargas del lado oeste de los balas del este o fue alguien dentro de grove street digamos alguien como los street kings los bondy boys hawks of anarchy y muchas otras opciones justo cuando estaba dando con algo volvimos a perder el rastro eso fue hasta que comencé a seguir a chop hacia donde estaba corriendo porque si recuerdan con todas las pistas en algún punto de toda esta investigación perdimos a chop la última vez que lo vimos estaba orinando un poste y luego desapareció no lo vino estaba conmigo podría saber que estamos buscando algo algo relacionado con su origen si seguimos su olfato tal vez podría encontrar el rastro de su padre no pero no no tendría sentido chop solo está perdido al lado de la carretera sin embargo cada vez que chop desaparece parece terminar siempre en el mismo lugar todo el tiempo y no solo desaparece sino que empieza a comportarse raro se pone muy alerta nervioso mirando a todos lados como si estuviera buscando algo y a veces se pone bastante agresivo así que la pregunta es el padre de chop está en esta área rural tiene algo que ver con su padre desaparecido su padre real quizá no tengamos la respuesta hoy pero creo que una vez más reducimos las opciones gracias a las acciones de chop verán este lugar misterioso podría tener respuestas porque estuve merodeando por ahí aunque no debería mi perro siempre me lleva aquí si miren con atención creo que aquí habrá respuestas sobre el padre de chop creo que hay alguien por ahí voy a caminar hasta allá a ver si encuentro alguna pista de todo esto tal vez solo son trabajadores del área no lo sé pasamos por mucho para llegar aquí y aunque empezamos solo buscando al verdadero padre de chop no creo que este lugar nos dé la respuesta exacta pero supongo que con este montón de rottweilers alrededor este podría ser el lugar donde está su padre pero hay que investigar más y descubrir qué pasó con el padre de chop si es que estuvo aquí